sociedades que son sociedades de riesgo. También no hacernos carne de que los autos antes iban a 80 kilómetros por hora y ahora van a 120 como nada. Digamos que la tecnología es totalmente distinta. Por eso necesitamos autopistas. Me parece que hay un montón de cuestiones que no están desarrolladas y yo creo ahí sí, una cosa que le decía Pablo, que no están desarrolladas porque en principio no han sido requeridas por el Estado. Porque yo conozco gente, o como yo misma, que en realidad en un momento trabajé en un observatorio y en realidad era trabajar para la nada. Era más en la década del 90, digamos, 90 y pico, y un poco antes, que en realidad era muy difícil sostener una investigación o sostener algunas políticas o pensar en algunas políticas. Yo siempre cuento que en el año 89 era director de planeamiento de La Plata y estamos midiendo la cantidad de autos que pasaban por 12 y 51. Bueno, en una de estas hiperinflaciones que tuvimos con Alfonsín pasamos a medir mil autos por hora que pasaban por 12 y 50 a no medir ni uno. Entonces, también todas esas circunstancias hacen que sea muy difícil planificar porque en realidad uno no hace futurismo. Digamos, trabaja con los problemas. Claro, solo podría planificarse en situación de...